Hay material para el caldero. Empezamos con quién más. Mi querido presidente Ricardo Martinelli, quien se puso las botas e hizo lo que el Ministerio de Obras Públicas hace rato no hace, inspeccionar las obras. ¡Qué guapo se ve con ese color turquesa y ese pantalón fit! Hasta puso a correr a su staff. ¡Jo! Y casi me lo atropellan. Muy pero muy cerquita estaba la inmaculada expresidenta Mireia Moscoso, quien de casualidad se topó con mimito Arias en la pintada, juntos pero no revueltos. ¡Ojo Varela! Que los tráfugas están de moda, pues hasta besitos se dieron. Y hablando de políticos, ¿qué me dicen del yeyé de Navarro que se dio su baño de pueblo y dejó su lindo juego de tazas de té para tomarse un cafecito con los chorreranos? ¡Se lo creemos! ¡Ah! Se me olvidaba. Hay ciertos políticos que por figuretear no se aprenden bien la lección. Si no, miren a este, que hasta el nombre a Castalia le cambió. Y por otro lado, Pascual, yo te veía ayer en el programa decir que... Y por otro lado, Pascual, yo te veía ayer en el programa decir que... ¡Ja, ja, ja, ja! Malo, malo, malo. Castalia se llama Castalia. Seguimos, porque la tónica la pusieron los niños, digo, los estudiantes del Instituto Nacional, quienes hicieron de todo. Y cuando le preguntaron o se los llevaron, no sabían por qué se tiraban a las calles o hasta juraron por sus madres que no habían hecho nada a los pobres. Y la policía sí está de malas, que se les escapan los ladrones y ahora que les robaron las bicicletas. No, señores, así no se puede. Y precisamente para evitar este tipo de casos, ahora se han reforzado a las unidades. Sí, señores. Pues para atrapar a un solo ladrón, ahora se usan por lo menos 10 policías. Si no, miren cuando atraparon a un lindo gatito. Bueno, en este país pasa de todo y sucede cada cosa. Y es que el proyecto de Curundú ya le salieron todos los males. Y en medio de la protesta salió este pequeñín que robó la atención de todos. Hasta aquí el caldero de hoy. Soy Nairoida Costa y recuerden que todo lo que hace noticias se cocina aquí primero en el caldero.